Hola a todos, el vídeo de hoy es un vídeo de peinado que podéis ver en el título del vídeo quería probar la Babyliss Curl Secret y quería probarla con el pelo corto a ver que tal funcionaba he dicho, bueno pues ya que estoy lo grabo y lo vemos juntos así que si os interesa pues que va a ser el vídeo bueno hago como siempre particiones, abajo realmente que es más cortito no sé como va a quedar pero bueno, ahora lo veremos hago la primera partición como a la mitad de la oreja y bueno, casi todos mis peinados son así porque es mi manera de separarme el pelo lo que hago es abrir a la mitad y echar hacia adelante como sabréis si habéis visto más vídeo tutoriales con este tipo de aparatos pues es esta zona por la que tiene que entrar el pelo y salir también entonces no sé, a ver que tal consigo yo coger mechones a ver los coge no sé si separarán algo grande sí va a salir un churrillo súper pequeño, lo estoy viendo ay, y quema es tan pequeño que se apoya enseguida en el cuello bueno mini rizito pues nada, ya sabéis voy a ponerme a ellos, pongo un poco de música conmigo no sé si se apoya bueno dejo los rizos así sin bueno rizos los medios rizos sin tocar ni nada y paso a la siguiente partición me refiero a sin tocar, pues sin abrirlo sin ponerles laca, sin nada de nada la siguiente partición la hago a la altura de las 100 si tenéis el pelo más largo pues hacer las particiones cada menos en vez de hacer media oreja y 100 pues hacer por debajo de la oreja por encima de la oreja por la 100 así para que os vaya quedando el peinado también con más más movimiento y demás y más volumen yo como lo tengo corto pues como que voy acabando así de rápido bueno como buenamente puedo he hecho lo rizado ya para atrás y comienzo igual abriendo a mitad comienzo de atrás adelante cogiendo mechones y bueno yo lo que hago para que entre bien en la máquina es que giro un poco el pelo voy a ver voy a ver ahora sí para que no se me queden pelillos sueltos y eso por eso hago así el pequeño giro antes de meterlo si es que sale humillo es el protector térmico que con estas cosas siempre siempre vamos con estas cosas cualquier producto que vayáis a utilizar producto aparato desde un secador a una plancha a una tenacilla cualquier cosa que os vaya a dar calor en el pelo poneros siempre protector térmico siempre 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 porque así luego no tenéis ni las puntas abiertas ni el pelo seco seco este o no seco 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 que estoy tan mona con estos rizos así voy a dejar como la zona del flequillo para lo último esta zona de aquí me la separo para el final que pues no sé si usaré la plancha o no sé, a ver como me queda con esto y ya decir pero al final el flequillo es un poco más que mola estoy el flequillo es un poco más personal, a lo mejor con la plancha prefiero darle un toque un poco más liso no sé, ya veré, primero me lo rizaré y luego os preparé bueno, la zona está de la coronilla, la cojo así entera la coronilla y dejo la miratura así como mirando para arriba por estas zonas de aquí pues la dejo así como mirando para arriba para que me dé un poco de volumen el rizo que caiga desde arriba no sé si vais a salir el humillo pero sale un montón me pasa igual en el gimnasio a veces me miran así como se está quemando la cabeza espero que me pongo el protector y luego me seco el pelo con el cepillo haciendo un poco de brushing y claro sale humo que parece que se me está quemando toda la cabeza pero mejor que se queme el producto que se nos queme el pelo es así y sale por algo así para arriba como que se queda ya un poco levantada la raíz y a mí eso me gusta me gusta el volumen yo creo que lo único así un poco negativo que le puedo sacar a este producto es que se te duerme el brazo esperando los mechones arriba quieto que no es lo mismo con la plancha que vas moviendo, vas girando y parece que se hace un poco más ameno que estar aquí esperando que no nos veis pero yo creo que esto lo hacemos todas el estar sujetándonos el codo como disimulando es el único pero que le pongo que debería venir con un reposabrazos o algo así no veo nada creo que me voy a retocar un poco con la plancha el flequillo al final es que me ha quedado un poco salvaje ahí bueno al principio estaría ya todo rizado apagamos cojo la plancha para la zona del flequillo está un poco salvaje el tema para algún mechón así un poco rebelde que se me ha quedado también lo que voy a hacer es un giro completo hacia atrás y aquí pues no tanto me voy a levantar un poco la raíz y me dejo la punta hacia afuera y este flequillo que se me ha quedado súper a lo loco lo llevo hacia atrás ahora lo llevo otra pasada porque se me ha quedado está todo tan raro vale ahora sí voy a mover todo el peinado directamente con los dedos desde la nuca las cienes y por arriba y ahora voy a utilizar el producto de Lush que tanto me gusta para estos peinados a lo loco el... ¿dónde os estoy enseñando? si solo tengo en la cámara no me va a encantar el seispray y lo que hago es ponerlo por los medios y encoger el rizo esto lo hacía cuando lo tenía largo lo sigo haciendo ahora con el pelo más corto queda como más definido y se queda y se queda bastante fijo y lo que hago es abrir como a la altura de la sien y también os polvereo un poco y le doy textura por ahí en medio hablo como si supiese peinar ¿a que sí? pues no soy ninguna experta y ahora lo que voy a hacer es coger pequeños mechones y definirlos y ya estaría así quedaría el peinado de hoy lo bueno de la Miracurl esta es que sí que te lo riza bastante rápido y cómodo y te sirve como base después para hacerte muchos peinados porque al estar ya rizadito como que queda muy mono para cualquier cosa que nos queramos hacer y pues eso lo que veáis o alguna trenza a lo mejor que salga de aquí una trenza y se va hacia atrás para semi recogidos con este tipo de corte y estas cosas en fin ya me queda así espero que os haya gustado el vídeo que pues hemos visto yo acabo de descubrir que también con este corte de pelo puedo usarla y me gusta mucho como queda y nada más nos vemos en el próximo chao chao